... Quinto día, amanecemos en la bahía de Jalón. Parece que todo está muy tranquilo aún, son las 7 de la mañana más o menos. Y en breve todos nuestros compañeros con los que estamos compartiendo esta aventura se despertarán. De momento nos quedamos con este momento de tranquilidad. Si podemos ver por allí las islas, parece que los barcos de alrededor a donde duermen. Y bueno, brevemente nos harán de desayunar y la siguiente actividad parece que va a ser hacer kayak. Dentro de estas miles de islas, nos contábamos ayer unas 2000. Y como os decíamos ayer, fue un dragón quien bajó de las montañas. Pero no que se quedó perificado en estas aguas, sino que con su cola fue escarpando toda la montaña... ...hasta dejar todos estos pirámulos en medio del mar, que hacen que sea un viaje espectacular. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día!